Hola, soy Mom Magán. ¿Te gustaría hacer fotos con una caja de cartón y tu móvil de una forma completamente diferente? Pues, atención. Hemos construido una cámara estenopeica basada en la cámara oscura a la que le hemos añadido un segundo agujero que nos servirá para fotografiar el plano focal con nuestro móvil. De esta forma sustituimos lo que sería el soporte fotosensible que estaría dentro de la cámara por una cámara externa que fotografía el interior. Y ya estamos con los alumnos en la calle tomando fotografías. La construcción de la cámara estenopeica digital es prácticamente igual que la construcción de una cámara estenopeica. La única salvedad sería el segundo agujero que practicamos, como este caso, para colocar el móvil. Y estos son los resultados. Espero que te gusten y te animo a que lo realices. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.